Maki González se va del Exatron México, esto es lo que muchos desean, pues Maki no congenia con el público o con la mayor parte del público, sé que tiene su sector de fan, pero pues es mayor el sector que no la quiere dentro del reality, por varios motivos, pues en la temporada 1 se ganó mucha rivalidad, cuando ella llegó a la gran final junto con Ernesto Cázares, eliminando a la favorita para ganar a Ana Lago, después quedó demostrado que pues Maki es muy buen atleta, tiene muchas capacidades, ganó Guerreros 2020, Ana Lago regresó por una revancha, no le fue bien, así que pues creo que ella se ha merecido lo que ha conseguido, sí, sé que no ha tenido las mejores actitudes, tiene una forma de ser pues diferente a lo que el público le tiene cariño a los participantes que tienen más carisma, Maki es muy diferente a lo que comúnmente es el participante favorito, y por eso mismo la quieren fuera del reality, por eso es que estoy haciendo este video, para analizar lo que estará sucediendo el día domingo, y es que el día domingo conoceremos a otra persona que se va de este gran reality, bueno, lo que sabemos de antemano es que tendrá que ser una mujer sí o sí la que se estará yendo del reality, pues así lo dicta el hexatlón, así sería la manera en la que estaríamos viendo el día domingo que se tenga que ir a una mujer sí o sí, la pregunta es quién se va y si Maki corre riesgo en irse del hexatlón, puesto que sus números han sido bajos, y aquí pues no es como antes que solamente los que tenían los dos de abajo, los dos debajo de la tabla porcentual eran los que se iban al duelo, aquí no, aquí son cuatro las posibilidades, y pues al ser solamente seis mujeres, pues hay muchas posibilidades de que ella vaya, la otra ventaja que tiene ella es que es apoyada por sus compañeros, pese a que es muy estricta, pese a todo, creo que ella da mucho por su equipo, ella trata de aconsejarlos bien, trata de ayudarlos, y creo que a su equipo se lo ha ganado, claro, a lo mejor hay uno que otro que no la quiere, Osiris por ejemplo, que ya hemos visto que Maki se le ha pasado arañándolo, pues tal vez por, viendo por su bien, y él se lo toma de otra manera, pero bueno, aquí venimos a hablar de quién se estaría yendo, ahora estaremos hablando de los spoilers filtrados, como ya lo he dicho, son spoilers que, pues no, no se deben de cumplir al 100% de la, de lo que se dicta, pues muchas veces son falsos, muchas veces lo hacen para llamar la atención, para, para páginas que mienten, para, para ganar likes, en este video, pues te estoy diciendo que no es 100% oficial, pero aún así, te lo estaré comentando, primero se decía que Dulce era la eliminada, luego se cambió por Yareli, entonces la eliminada está entre Dulce o Yareli, pues si la reina de los spoilers crees que es quien más se confía en la información, si ella ha dicho que sea entre una de ellas dos, pues lo más seguro es que sí, esto estaría dejando en claro que, por lo menos, otras, otras dos semanas, Maqui Álvarez seguiría dentro del exatelón, además pienso que a ella todavía le queda mucha trayectoria, la producción la apoya demasiado, pues de cierta forma atrae gente, atrae público, cumplió una función que Pato Araujo cumplió en la temporada 4, que pese que muchos lo detestaban, la gente seguía prendiendo la televisión y miraba el espectáculo para ver si perdía a Pato, si lo eliminaban, que si esto, que si aquello, y pues Maqui quieren que cumpla la misma función que llevó a cumplir Pato Araujo, y bien amigos, esta es la información que tenemos el día de hoy, ya saben que, pues la información no es como antes, que se escuchaba mucho, se filtraban muchas cosas, pues ya no, ya, están más calmadas las cosas, y ahora hablando de Ever Gallegos, pues sí, está decepcionando un poco su rendimiento, Thunder está quedando mucho a deber, y pienso que es principalmente el factor de la presión, está muy presionado, el público le pidió mucho que regresara, en los grupos se veía claramente que era de los que más se pedía junto con Daniel Corral, y ahora ha regresado, pero con ese peso de querer llegar lejos, de querer triunfar por los fans que tanto le exigieron, y eso le va a pesar, eso le va a pesar demasiado, y cuidado que pues si se va a una roja esta semana, la siguiente sería un hombre rojo, el que podría irse a casa, y esto pues representa cierto grado de riesgo para Thunder, y bien amigos y amigas, así las cosas por el momento, le está yendo mal, a mi punto de vista le está yendo mal a Ever, claro, ha ganado unos duelos, pero es que los mejores se deben de medir con los mejores, y pues a Ricardo lo está utilizando actualmente para practicar, cosa que pues está bien, obviamente está bien, pero Ricardo tiene un nivel muy bajo, es de los que le he visto peor rendimiento del hexatlón de cualquier otra temporada, ya sea de Estados Unidos o México, y yo sé que Ricardo se está esforzando, y que bueno que se mida contra los grandes, pero no puedo decir lo mismo para Ever, que no se me hace parcial, que alguien que llegó a una final de la temporada 3, está utilizando a Ricardo para practicar, se me hace totalmente injusto, pero bueno, ustedes que opinan al respecto amigos y amigas, a continuación algunas imágenes de tus participantes favoritos, yo de momento me voy despidiendo, por tu atención, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.